Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, se ve tan tropical El sol está que quema y el mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, se ve tan tropical El sol está que quema y el mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want 10 lines Lucky son of them I give you that no stress life Make your chin in my best life Whatever you want Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, se ve tan tropical El sol está que quema y el mar Le dije, baby, ¿qué pasó? Pal agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando, se ve tan tropical El sol está que quema y el mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!